¿Qué tal banda luchística y bienvenidos a los resultados de SmackDown 3 de septiembre del 2021 pero antes no olviden suscribirse y darle like al video y gracias por habernos llegar a los 500 suscriptores, empieza el show con un video para introducirnos en lo que será el evento central de este SmackDown el príncipe fin valor contra el jefe tribal Roman Reigns por el campeonato universal, los uso hacen su entrada para decir que los street profits se metieron en otros asuntos que no eran los suyos para faltarle el respeto a Roman, al jefe de la mesa y que no dejarán que se hagan un nombre a costa de ellos los street profits aparecen para burlarse de los uso y del jefe de la mesa, esto da paso al primer combate de la noche los uso contra street profits, si los street profits ganan se convertirán en los contendientes número 1 por los títulos en pareja, un buen combate quedaba para mucho más, pero tras una plancha de montes sobre gini, apareció jota para atacar brutalmente a montes terminando el combate por descalificación, luego del combate angelo trató de ayudar pero los uso también lo apalearon, mientras los uso celebraban y se veían imponentes, montes los sorprendió saltando encima de ellos para dejar en el piso a los uso y los que celebrarán ahora son los street profits en su camerino Roman, se ve muy molesto por lo que acaba de pasar y procede a pedirle a Paul Eiman que le lleve a sus primos, en backstage Kayla Braxton sorprende a Paul Eiman y lo entrevistó, mientras lo entrevista suena su celular y el tono es el tema de entrada de Brock Lesnar, contesta y menciona que no tiene mucha privacidad ya que Kayla estaba ahí todavía pero la conversación por teléfono termina con Paul diciendo que entregará el mensaje y tratando de explicar algo pero le cuelgan, Kayla se burla de Paul y este se acerca a un conserje para decirle que se la lleve, pero el conserje es nada más y nada menos que Big E, quien se ríe mientras toca su maletín de Money in the Bencante un sorprendido y cansado Paul Eiman, el hombre Becky Lynch hace su entrada para hablar, Becky menciona que Bianca es una super atleta tal vez la mejor atleta en UE, y junto a Becky son las que ganaron en el main event de Westlemania, menciona que su aparición en Summerslam fue para salvar la lucha, Becky se burla de Bianca ya que menciona que Bianca no estaba lista pero que Becky si y lo único que le bastó para derrotar en Summerslam fue un golpe, Bianca aparece para responder mencionando que consiguió tanto y lo perdió en 26 segundos pero que no le da vergüenza, nunca pondrá excusas, Bianca menciona que ya que Roman también defenderá el título hoy porque Becky no lo hace tan bien hoy Becky responde que no le importa lo que Roman haga, dice que no y se va del ring, en backstage Dolph Sigler habla con Tony Storm Dolph y la invita a ver su combate en primera pero Tony responde que es algo lindo pero que en realidad es fanática de Rick Vox. Segundo combate de la noche Rick Vox contra Dolph Sigler un combate muy rápido, no tenemos mucho que decir Vox, se llevó la victoria con su powerslam llevan poco a poco a Vox y nos gusta la idea, aunque esperamos que le empiecen a dar más tiempo en el ring, en backstage a Dan Pearse y Sonja de Ville le aclaran a Becky que Bianca tendrá su combate, Becky dice que si pero hoy no, Pearse y Sonja dicen que se llevará a cabo en Extreme Rules y que la siguiente semana que SmackDown se celebrará en el Madison Square Garden, ahí harán la firma del contrato, tercer combate de esta noche Seth Rollins contra nuestro caballo, Césaro antes de hacer su entrada Seth es entrevistado sobre porque pidió ese combate ante Césaro y menciona que es su oportunidad para un nuevo comienzo tras lo que pasó en Summerslam ya que vio muchas veces su combate con Edge y encontró el porque fue vencido y es momento de usar esa información para acabar con su viejo rival Césaro un muy buen combate, como todos los anteriores que han tenido, descalificación luego de que Seth lo atacará con una silla, tras eso Seth llevó a Césaro al ring y al estilo de Edge le aplicó un candado con la varilla metálica de la silla, siguió el castigo con su pisotón y preparó el conchairto pero Edge apareció con una silla para ayudar a Césaro, Seth se retiró mientras se reía. En su camerino Roman Reigns habla con sus primos sobre lo ocurrido al principio del show y les menciona que no puede volver a ocurrir después Paul Eymann le menciona que tienen un problema con Brock Lesnar, Roman dice que el que tiene el problema es Paul porque destrozará a Brock cuando llegue el momento, Paul le dice que Brock estará la siguiente semana en el Madison Square Garden, Roman no se ve nada contento y pregunta que como lo sabe y Paul confiesa que Brock le habló a su teléfono por primera vez desde hace un año, Roman le pregunta a Paul que como sabe que Brock no está en la arena ahora, Paul no menciona nada y se queda pensando, después vemos que llega a la arena un auto lujoso del cual baja Happy Corbin, en backstage Edge es entrevistado sobre si él y Seth Rollins no habían terminado ya, Edge menciona que conoce el juego de Seth ya que es el mismo que él hacía pero le advierte que es un juego peligroso entonces lo reta a un combate la siguiente semana Seth Rollins vs Edge segundo en el Madison Square Garden, después el co-show con Baron Corbin como invitado especial Corbin le agradece a Kevin por ayudarlo cuando le dio esos 100 dólares y empieza a alardear de lo que ha conseguido y por todo lo que pasó, Corbin le dice a Owens que si quiere sus 100 dólares de vuelta no los tiene pero que su invitado puede que sí, después llama a su invitado especial el cual resulta ser Logan Paul, Owens se burla de ambos y los llama egoístas pero Logan Paul responde aventándole los 100 dólares que Corbin le debía y después de eso se empiezan a empujar pero Corbin interviene atacando a Owens, culminando el segmento con Owens en la lona y Corbin y Logan Paul retirándose mientras se ríen, después cuarto combate de la noche Sami Zayn contra Dominique misterio combate corto sin mucho que destacar en el final Sami Zayn se iba del ring pero Rey apareció para intimidar, Dominique lo llevó de vuelta pero se distrajo un poco con Rey y al regresar Sami lo recibió con una Ayubakic para llevarse por segunda semana consecutiva a la victoria, en backstage Sonja de Villa habla por teléfono y Naomi aparece para saber qué pasó con su combate pero Sonja le dice que lo hablarán la siguiente semana, después nos reafirman un par de cosas para el SmackDown de la siguiente semana en el Madison Square Garden. Brock Lesnar regresará. Se llevará a cabo el GBS Zed Roy en segundo, Becky Lynch y Bianca Beller firmarán el contrato para su lucha en Extreme Rules, después evento central de la noche Roman Reigns modo jefe final del puto Dark Souls contra el Príncipe Finn Valor mientras Valor hacía su entrada a los Urso aparecieron para atacar brutalmente cuando estaban a punto de hacerle una plancha, los Street Profits aparecieron para ayudar y llevarse a los Urso luego de eso Roman hizo su entrada con el camino aparentemente fácil, los médicos atienden a Valor y el combate inicia. Un muy buen combate a pesar del ataque a Valor este nivelaría el asunto Finn casi se llevó la victoria tras el Cove de Grace pero Roman se salió de la cuenta al 2, 99 y en el final del combate Roman aplicó la guillotina y a pesar de que Finn intentó llegar a la cuerda se quedó corto y sucumbió y así el jefe tribal se llevó la victoria culminando el show con Finn derrotado en la lona y Roman caminando por la rampa como el ganador. Aunque al final de la lucha se vería como las luces cambiarán a color rojo dejando en duda al jefe tribal acaso regresará Finn en su modo de demonio?